Tu modelo Chevrolet 2015 ya está en Coseche, ven hoy mismo por el tuyo. Además en su 85 aniversario, Coseche te quiere cambiar la vida. Este 24 de diciembre sorteará un espectacular Chevrolet Corvette Z06. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Solo envía la palabra activa como SMS al 8500. Y este 24 de diciembre si te llaman debes contestar. Radioactiva 92.5 solo se vive una vez. Mientras más SMS envíes, más posibilidades tienes de ganar. Valor del SMS 390 pesos, IVA incluido. Bases del concurso en ChevroletCoseche.com Ya lo sabes ChevroletCoseche.com Envía la palabra activa al 8500. Seguimos con Murdo y ya despedimos a César Parra. Mira ahí está tu música, ahí está tu música. Vamos, vamos a ruquear, a ruquear. Cabecea, cabecea. En la mesa, en la mesa, en la mesa. En la mesa. ¿Qué? En la mesa. Ay, qué, pero qué. Cabecea en la mesa. ¡Pero me va a doler eso! ¡Dale, no va! ¿Sí? ¡Eh! Niño, no lo hagan. No, venga, vuelve, vuelve, vuelve. ¡Ah, mi cabeza! Ven, 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 ven. Toma, 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 agüita, toma, agüita, toma, agüita. ¡Ay! ¡Ay, eso, eso! Ya, ahí estamos. Excelente. Oye, guacho. ¿Qué nos tiene preparado para esta hermosa noche de viernes? Sí, te tengo preparado el quinto capítulo de Seductora. ¡Oh, buenísimo! Nuestra miniserie. Ya viene la nota de Murdoch que se llama La Voz del Pueblo. Pero ahora te quiero invitar a ti y a todos nuestros televidentes. Día, viernes, que nos relajemos. Que veamos historias de amor. Historias sensuales. Vamos a correrme una buena paja. No. ¿Cómo eso, huevo? ¡Puta, muestra! Vamos a ver seductoras, hombre. ¡Ah, verdad! Eso sí, también. Vamos entonces a ver seductoras. Drama, teatro. Oye, ¿y vos sos muy pajero? La verdad que sí, es muy sano mantener una vida sexual activa con uno mismo. Es verdad. Sí, señor. Tenís cara de pajero. Sí, es verdad. Sí, pero no tanto como arte visual. Ok. Vamos entonces, señoras y señores. Quinto capítulo Seductoras. Miniserie de Melate. Este chico pasaba horas jugando Pac-Man, arrancando los fantasmas y comiendo puntitos. Y así pasaron los años. Sentado siempre frente al computador. Y hoy mi amiga Maca me dice que tengo una cita ciega. Realmente la única mina que podría interesarme tendría que estar todo el rato frente al computador y cualquier. Tal vez debí decirle que no a la Maca. Inventarle algo, que tenía que ir a tarrear, acompañar a mi mamá al supermercado. O que iba a ir a buscar las entradas del Festi Game. Aquí estoy, lista para mi primera cita ciegas. Esteban Fernández. Sí, sí, sí. Esteban Fernández. Hola. 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 ¿Cómo supiste que me gustaba la comida china? Me encantan los arrollados primavera, los guantán. O no sé, pidamos eso o no. Mierda, con eso perdí el set completo, ni siquiera fui al Thai break. Que este es un restaurante japonés. Ah, bien. ¿Queréis tomar algo? Yo me pedí una bebida. No, sí veo. Yo quiero una cerveza. Me imagino que acá venden cerveza, ¿o no? O este tipo es demasiado nerd. O yo soy demasiado ruda. Igual a mí me gusta decir lo que pienso. No me gusta andar con rodeos o decir una cosa por otra. Por ejemplo, cuando salgo con mis amigas a bailar, voy a una discoteca, no sé, una fiesta, me apestan esos minos que me sacan a bailar y bailan solos al final. Ah, sí, a mí también me cargan. ¿Cómo? ¿Te cargan los hombres que te sacan a bailar a ti? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hiciste? Y este era el famoso Esteban. Sumando y restando quedamos en cero entonces. A lo mejor, bueno, al menos no es un galán. No, si no me gustó su actitud, así, taquillera, su onda, sus temas. No era mala, pero mal igual. ¿Y no te gustó? Nada de nada. No, no me gustó nada. De hecho, me aburrí. Encuentré que fue una lata, me empezó a hablar. Yo me sentía de verdad que en una interrogatoria. Y un rulito que se le asoma a casi, un chocopandero. No, me mató. ¿No te gustó? No, me cargó. ¿Por qué a ti te gusta? No, encuentro que sé de mí, no. No, no, para nada, no. Y la guinda de la torta. Me manchó la polera. Y estaba nueva. ¿Y fuiste con esa polera? Sí que tiene. ¿Por qué? No, no tiene nada de malo, pero no es de tu onda. Sí, pero me quedaba súper bien. Sí, de más que sí. Ahora entiendo todo. La que fue a la cita fue una mezcla de una mina que le gusta a la onda gamer. Y de lo que tú piensas que es una mina. Tienes hasta fansclap. Azuquita. ¿Sabes qué? Me da lo mismo lo que me diga ahí. Porque tu hombre perfecto para mí fue un fiasco. Y ñoño más encima. ¿Qué estáis haciendo acá tan solo? No quería estar en mi casa. Ah, ¿estás bajoneado? No, no estoy bajoneado. ¿Qué onda? Oye, si yo también salió de la cita. ¿A ti nomás se te ocurren esas ideas? Mira, si yo insistí tanto en que ustedes dos se juntaran fue porque justamente pensé que algo resultaría. De hecho, yo no sé cómo no se conocían antes. Igual la Camila estaba pololeando, así que... ¿Sabes, Maca? A mí me da lo mismo porque yo no estoy buscando ni polola, ni novia, ni nada. Ay, Esteban, ¿tú sabes cuántas minas en Chile, en la región, en Santiago juegan videojuegos? Bueno, la Camila es una de ellas. Oh, wow. Increíble por ella. ¿Acaso no he escuchado hablar de la azuquita? ¿Acaso no he escuchado hablar de la azuquita? Camila. ¿Y tú? ¿Por qué hiciste eso? ¿Eso? ¿Qué te pasa? Dijimos que no nos iba a mover más. Así que chao. Camila. ¿Te puedo acompañar? ¿Qué querí? Game over, weón. No, es que... Es que... Es que... Es que tú no orís la mina que yo conocí el otro día. Bueno, tú tampoco soy el mino que yo conocí el otro día. Bueno, este soy yo. Bueno, entonces estamos perfectos. Tú eres tú, yo soy yo. N.P. No problem. Exacto. No problem. N.P. Ese es un término de videojuego. Sí, ¿qué tiene? Eso. Y yo pensé que estaba yo. ¿Me estáis diciendo que yo estoy oxidada? No, no. Yo pensaba. Ah, porque estáis súper equivocados. Esteban Fernández, computero de corazón. Camila Aravena. Un gusto. Compartir una misma pasión a veces no es tan necesario. Lo importante es que la persona con quien estés entienda tu mundo. En mi caso, el mundo de los mundos que hay dentro de los videojuegos. No middle that. Esvil. No. 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 Hola, soy Alonso. Benzima. Yo voy a hacer un llamado al director exterior de Melate. El director externo, el director de esta miniserie, el sexto capítulo, Queremos Más Seducción. Queremos Más Seducción. Queremos Más Seducción. Mucha ropa. Mucha ropa. Ok, nos vamos rápidamente, me dicen, ¿sabe qué? Cambiamos de tema, dejamos seductor y nos vamos a ir a la voz del pueblo. Murdoch se fue al paseo humada. ¿Qué pasó en ese paseo humada? ¿Qué no pasó, hermano mío? ¿En serio, hermano? Porque como usted sabe, esta semana pasó algo muy fatídico para algunas personas y para otras muy felices. Noticioso con lo que tiene que ver que aún seguimos pegados con esto del golpe militar. 41 años en este septiembre del año 2014. Y siguen las secuelas, la investigación y me parece bien. Siempre se tiene que esclarecer y siempre tiene que haber justicia para todos. Eso es verdad, tiene que existir la justicia. Y yo creo que por eso me gustó ir a la voz del pueblo. Porque usted cree, por ejemplo, le voy a decir algo, cuando usted lo va a golpear. Usted dice, ¿qué es este huevo, qué es facho, qué es DRN? Sí. Sí, es verdad. Es verdad. Soy DRN, pero mi mejor amigo, mi amigo de la infancia, es hijo de detenido desaparecido. Por lo tanto, sé por dónde y todo lo que ha pasado. Claro, y es el cuento que no todas las personas que les gusta de su lado político como el tuyo son tan conscientes con respecto al tema. Algunas dicen, no, pero olvidémonos del tema, por no, y se van. Entonces, a eso fui. A ver qué tan sensibles están los chilenos. ¿Estamos dispuestos a superar el tema? ¿Estamos dispuestos a que esto sea historia? Vamos a ver la nota de la voz del pueblo. Esta semana a los cacerolazos se hicieron escuchar, ya que la justicia detuvo al exalcalde y militar en retiro, Cristian Lave, por estar involucrado en crímenes durante la dictadura. Pero lo cierto es que han pasado 41 años desde el golpe militar, y ahora vivimos en un país donde podemos expresarnos con libertad y preguntar, ¿están los chilenos preparados para conciliar? ¡Vamos a escuchar la voz del pueblo! ¿Usted cree que Chile pueda superar algún día la dictadura? No, no. Siempre van a haber pinochistas, allentistas, turistas... ¿Pino qué? ¿Pinochistas? ¡Pinochetistas! A ver, así lo voy a... Si usted tiene un familiar desaparecido, si usted tiene una persona que fue torturada, si usted tiene un conocido que se perdió, claro que ya va a querer saber qué pasó con él. ¿Pero qué opina usted? Tuvo un aneurisma, y yo no tenía nada de eso. ¡Pie! ¡Pie! ¡No! ¡No! ¡Difícil! ¡Pie! ¡Difícil que nos perdonen! Es que chupaba como una de todos el palestro. ¿Todavía? ¿Todavía? ¿El patón era más oscurado que el vino? ¡Ah, sí! No creo que lo superemos de esa manera. Creo que los que están todavía escondidos como lombrices tienen que salir a la luz y pagar lo que hicieron como hombrecitos. Yo tenía casa de todo, él nos encuadrugó a Pata Pelaya. Yo lo conocí, yo era... ¿Ah, usted lo conocí? ¡Sí! Yo... ¡Muchas garanas con él! ¡Muchas garanas! Bueno, este de todo, ¿por qué no? Mejor ser un modelo o algo así. Si no se aplica la justicia, nadie puede pedir perdón. Todos aquellos que hayan cometido hechos de lesa o crímenes o torturas de lesa o humanidad tienen que ser castigados en este país. Los ricos... ...el 17 de abril de este año tuvo tiempo suficiente para leer el expediente y hacer la entrevista. ¿Usted cree que algún día podamos conciliar la izquierda y la derecha y poder vivir en un país sin rencores? Para la tele no, pero ellos hacen comida y lo pasan re bien y se andan en fiesta en todos lados. Así que aquí estamos con cosas. ¿En serio? Izquierda, derecha, frente, entre hijos, primos, los nombres se repiten. Los mismos nombres son los mismos políticos. Los que arrancaron se fueron patos y ahora son millonarios. ¿Qué más puedo decir? Señorita, ¿usted cree que algún día los chilenos... ¿Qué pasa esta calorada? La yo le he hecho aire. Tíreme, tíreme. ¿Qué opina usted de que hayan arrestado a señor Lave? Mal. ¿Mal? ¿Por qué? A ver, cuénteme. Porque siguen metiendo el dedo en la llaga. Lave, ah. Lave. No sé qué Lave, pues, explícame, ah. Imagínate, han pasado 40 años, tengo 55 años, y siguen dándole vuelta al tema. Soy joven, yo no veo noticias. Por eso tiene que ver noticias, porque es joven, pues. Porque usted depende del país, usted es el futuro. Yo no me reto, yo. ¿Qué me la reto? Ahora, porque tu papá tiene que ir a una dictadura, porque yo entera de bruta. Gracias. Se trata que de una vez por todas ya este país tiene que avanzar. ¿Y no cree usted que para las personas que tuvieron quizá alguna implicancia o sus familiares han sido desaparecidos? No, 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 no. Tenio desaparecido, ¿por qué? Pero, nada, nada, nada. Relax. Amigo, amigo. Es lo que tiene, por eso está volando. Lo delico. Pero, espé, amigo. Amigo, fin, fin, fin. Oiga, caballero. Ahí cambia la web. Relájese, tío. Ahí cambia. Tío, tío. ¿Ya? Tío. Historia. Pero, tío. Tío. Y son fantasas los goles que usan uniformes. Oiga, escúcheme. ¿Ya? ¡Oiga! ¡Hace 40 años no había libertad de expresión y usted no deja expresarse este facho! Todos pueden tener una opinión distinta con respecto al golpe militar, pero hay una verdad absoluta que podemos concordar. Si nos van a gobernar, ¡siempre! ¡Siempre hay que escuchar! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Junto a nuestro queridísimo Lagarde Tomo Bordo! ¡Muy buena, muy buena nota! ¿Cuánto uno se puede informar con este tema, amigo mío? Pero no, vaya, el tema me parece espectacular que usted lo traiga a la mesa, que lo podamos tocar, que lo podamos debatir y que la gente más se exprese ahí en la calle. Y ¿saben lo que más me gusta? Ese debate de la calle, muy bueno. ¿Cierto? Y ¿sabes tú? Una cosa que me parece increíble que después de tantos años, está bien, yo estoy muy consciente que hay personas que nunca van a poder sanar su herida y tampoco perdonar. Pero me parece un poco injusto de que a la gente que fue fascista y que todavía es fascista y que no la dejen hablar. Claro, es verdad, lo que pasaba ahí, lo que pasaba ahí, hay que hablar para los dos lados y ojalá lleguemos a un consenso, pero siempre hay que buscar la justicia. Pero con justicia habrá consenso, creo yo, amigo mío. Muy bueno, lo felicito por la nota. Muchas gracias. Excelente. Es bueno que estos temas estén porque son parte de nuestra historia y tenemos que aprender a superarlos para poder ser felices y ser una sociedad, una sociedad que tire para arriba. Es verdad, muchas gracias, Lagarto Humerto, por su tema. Gracias, amigo mío. Y por la nota, espectacular, nos vamos a ir a una pausa, un corte, estamos haciendo melate, lo dejo con un tremendo consejo junto a Coseche. Coseche, con más de 85 años de historia, entregando prestigio y confianza a nuestros miles de clientes, ponemos a tu disposición nuestras 11 sucursales integrales. En Santiago, Avenida Vicuña Maquena, 3500, Avenida Vitacura, 6937 y en Avenida La Dehesa, 1965. También en Rancagua, Curicó, Chillán, Concepción y Coyaique. Te invitamos a conocer nuestra exclusiva tienda en Mall Place Gaña. Tu nuevo modelo Chevrolet 2015 lo encuentras en Coseche. Comunícate con nosotros al 600-580-100 o en www.coseche.com. Si piensas en Chevrolet, piensas en Coseche. Somos Coseche Chevrolet, experiencia automotriz.